Son doce de las catorce originalmente inscrita Retiradas la masía y la número seis, Princesa Anali Segundo se abre las muerdas, última del programa Largaron las participantes en la sexta valida para el cinco y seis Se queda Aurum en el último lugar, Mare Luna toma la punta, coloca un cuerpo, Mare Luna al frente Moni Destiny corre segundo hacia el tercero, Carby Classic Del primer al tercero hay dos cuerpos, a cuatro cuerpos en el cuarto viene Freewater En el quinto Reina Estrella, hacia el sexto Furelis En el séptimo Luna Emilia, en el octavo lugar Candia Barrio En el noveno corre Mariana Valentina sin estribos el jinete Seguidamente para el décimo Linda Paula Entre tanta Aurum se quedó Hudson Classic En el último lugar, del primer al último, unos diecisiete cuerpos a Prox Veinticuatro doce, el primer cuarto de Milla ataca Mare Luna En el tercero Derby Classic la lleva Mare Luna Toma el comando Mare Luna, dispara uno, dispara dos cuerpos Desemboca en la recta de las tribunas Mare Luna ha sacado hasta seis, siete cuerpos En el segundo lugar quedó Mare Luna, hacia el tercero Derby Classic La llevo a Money Destiny con tres, cuatro, cinco, seis, siete cuerpos Derby Classic viene para el segundo, Money Destiny va a ganar en tremenda performance La sexta válida, ganó Money Destiny Segunda Derby Classic, tercera Luna Emilia, cuarta Candia Barrio, quinta Linda Paula La sexta Mare Luna, séptima Furelis, octava Reina Cristal, novena Aurum Décima Hudson Classic, un décimo lugar para Freewater El último puesto para Mariana Valentina El último puesto para Mariana Valentina